Bueno, Fran, vamos a arrancar de lleno este blog, que tenemos una comunicación telefónica porque se viene una charla muy interesante para Villa del Rosario. Es una reunión de Sanidad y Milagros. Bueno, vamos a hablar con la protagonista, con quien va a dar estas charlas, que es Karina Rosas. Karina, muy buenos días. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Encantada. Bueno, Karina, contame un poquito de qué son estas charlas que vienen a dar a Villa del Rosario, y que vas a venir a dar a Villa del Rosario. Bien, en realidad, bueno, primero quería agradecerles a ustedes por el medio de disfunción y contarles que estas reuniones son de Sanidad y Milagros Espirituales, desde Dios, Jesús y el Espíritu Santo, en donde el Señor en cada reunión hace cosas extraordinarias, milagros extraordinarios, donde las personas reciben Sanidad Física, Sanidad Espiritual, y donde el Señor nos muestra el amor que tiene a cada uno de los seres humanos. Bien, bueno, ¿esto responde por ahí a algún tipo de religión en particular, para toda la gente que está del otro lado y quiera participar? No, te cuento, no tenemos ningún sistema religioso. Bien. Yo fui religiosa muchos años, y hace 5 o 6 años me abrí el sistema religioso, y ahí el Señor me mostró cosas que yo nunca había visto. Y a nuestras reuniones van evangélicos, católicos, judíos. El Señor hizo un milagro tremendo, una chica judía con un trasplante pulmón, después de una reunión no está. Y la verdad que no nos interesa de qué religión es cada persona, porque entendemos que la religión es un limitante a veces para que estemos todos unidos. Así que no hay ningún problema con la religión. Bien, esta charla, este encuentro que ustedes van a tener, ¿tiene algún costo? ¿Cómo la gente se puede asesorar y acercar para conocer más del tema, no? Mira, en realidad nosotros no cobramos diezmos, no cobramos ofrendas, no cobramos nada, es libre y gratuito, porque entendemos que los dones que Dios nos regala son para que nosotros también los regalemos a otros. Estamos totalmente en contra de que cuando haya reuniones y que esté Dios al medio haya dinero. No, estamos totalmente en contra. Es totalmente gratuito. La persona que nos está ayudando en Villa de Rosario con el tema de asesoramiento y demás, en Hugo Cavallo, no sé si ustedes tienen la información de Hugo, el teléfono y demás, se los puedo otorgar. Tenemos el teléfono de Hugo, 3573 44 3305, ¿no? Perfecto. Bien, bueno, Karina, consultarte cómo han sido las experiencias anteriores por ahí, más allá de lo que va a ser este encuentro aquí en Villa del Rosario. Bien, nosotros damos reuniones en muchos lugares de Córdoba. La semana pasada estuvimos en Buenos Aires. Ahora en julio vamos a estar en Venezuela y en Colombia, si Dios quiere. Y nuestras reuniones son extraordinarias porque no actúa Karina Rosa, ni Hugo Cavallo, realmente el que actúa es Dios. Enseñamos en estas reuniones a que las personas tengan una conexión directa con Dios, simplemente por medio de Jesucristo, sin intermediarios humanos. Que vos te puedas conectar con Dios en el lugar del mundo que estés, a la hora que sea, que sea tu pronto auxilio, el que está al lado tuyo, sin intermediarios. Dios te enseñamos a que tengas conexión directa con Dios. De ahí en más, oramos por personas y las personas reciben sanidades extraordinarias. Por ejemplo, ahora un mes, Patricia Carabajal, una chica, fue a una reunión acá en Córdoba, en el Marqués de Sobremontes, y ella entró con una hemiplegia en su cara, estoy hablando de las últimas experiencias, y cuando oramos por ella los cinco minutos, su cuerpo, su cara, su brazo, su habla, se acomodó y salió con sanidad al 100% de la reunión. Increíble. Cosas como esas podemos tardar dos años dando testimonios. Cari, para un poquito entender de qué se trata, para que la gente también pueda entender de qué se trata, vos me decís, bueno, nosotros viajamos un montón, hacemos el nexo directo con el señor, tenemos que hablar también de los recursos económicos, ¿no? Que en un país en donde está todo con un dólar por encima, casi en los 500 pesos, tenemos que poner en la parte económica, ¿no? En la monetaria, ¿cómo se manejan ustedes para los viajes? ¿Cómo son esos viáticos? ¿Cómo logran hacer los nexos, por ejemplo, para ir a un viaje al exterior o para venir nada más a Villa del Rosario? Qué hermosa pregunta que hiciste. Mira, en Villa del Rosario, Hugo nos ofreció un saloncito que es de él, que lo tiene en alquiler y está desocupado, y nos prestó, no sé quién le prestó las sillas, y eso generalmente nos pasa a los lugares del mundo que vamos. Vamos cuando hay un lugar que es prestado por alguien, porque entendemos que si es la voluntad de Dios, alguien nos va a proveer. En cuanto a los recursos económicos, que yo no soy tonta, soy comerciante, empresaria y sé que se necesitan, es más, te voy a contar algo. Mi familia es Oriuna de Sacanta y tengo muchos familiares de Rospa, de apellido y condón este, en Villa del Rosario. Así que tengo todas mis familias, mis orígenes son en Villa del Rosario. Tenemos una fundación que se llama Caminar por Fe. ¿Y esa fundación es la que les permite... ¿Sustentarse económicamente? Bueno, creo que perdimos... Perdimos la comunicación... Ahí está. Bueno, ahí vemos si la podemos recuperar en esta oportunidad, porque bueno, ¿no? Tiene que ver también con uno de los interrogantes con respecto a este tipo en particular de prácticas, con respecto a los recursos económicos, porque Karina bien explicaba que no hay ningún tipo de costo para toda la gente que quiera ir, pero ahora bien, se abre esta gran pregunta. ¿Cómo se sustenta económicamente una estructura de estas características para ir mutando por varios lugares del mundo también sin cobrarle a la gente, ¿no? Claro, sobre todo en un pasaje, ¿no? Nada más ni nada menos. Exactamente. En la movilidad, en los viáticos. Pasaje, hospedaje y todo lo que conlleva un viaje de estas características. Pero bueno, ahí vemos si podemos recuperar la comunicación con... Recuperar la comunicación. Y bueno, y hacer también extensiva la invitación a todos aquellos que deseen sanar o que tengan algún tema para tratar. Le quería preguntar yo también a ella si solamente es un tema de salud, si manejan emociones, si manejan cuestiones más psicológicas o solo tienen que ser enfermedades, qué tipo de sanaciones hacen. Bueno, quería un poquito seguir hablando con Karina. Vamos a ver si logramos restablecer la comunicación con Karia. Y así nos cuenta más profundamente de qué se van a tratar esta reunión de sanidad y milagros que se van a dar en Villa del Rosario el sábado 6 a las 19 horas en la calle Corrientes 63 en Barrio Lasalle. Bueno, ahí en un comercio, en un local, en un saloncito, nos dijo ella, bueno, ahí va a ser este taller, esta charla. Que también, ¿no? Un poco quiero, porque bueno, es conocer el camino hacia el Señor, pero nos van a dar herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Uno se va a llevar algún material de algún tipo o alguna herramienta, ¿no? ¿Cuál es la metodología? Claro. Exactamente. ¿Cuál es la metodología que van a emplear en esta oportunidad? Y también sumado a lo que hemos venido comentando en este último tiempo, ¿no? Qué importante que es la fe. Más allá de la religión, como también aclaraba en esta oportunidad Karina, lo importante que es la fe para acompañar cada una de las situaciones personales que a la gente y que a todos nos toca vivir, ¿no? Bueno. Bueno, ahí estamos con la comunicación que hemos logrado restablecer. ¿Cari? Sí, se nos cortó. Se nos cortó. Cosas que suceden con la tecnología. Bueno, eso, estábamos justo en este momento, ¿no? Sí. En el saber, bueno, cómo son los movimientos, porque también detrás de cada movimiento que hacemos los seres humanos hay una cuestión económica. Y bueno, y vos también en esto estabas agradeciendo mucho a cada lugar donde vas y dejas tu huella. Pero bueno, también hay un movimiento que se genera cada vez que los seres humanos nos movilizamos. No tengo ninguna duda. Yo no estoy de acuerdo a que a las personas se les pobre para ir a recibir algo de Dios. De hecho, todos los lunes hacemos un vivo por Instagram, TikTok, totalmente gratuito, libre. Todas las reuniones son gratuitas. O sea, paralelo a esto, estamos armando una fundación, que ya estamos en los pasos finales, que se llama Caminar por Fe. Y la idea es que la fundación dicte cursos, de cursos, de salida laboral rápida, o cursos que no tengan nada que ver con Dios, ¿no? Y esos cursos sí cobrarlos de parte de la fundación. O sea, nosotros trabajar para la fundación y recaudar dinero para este tipo de viajes. Claro. Y hay personas que, sin que le pidamos, por ahí, cuando saben que vamos a hacer un viaje, le mandan dinero a la fundación para que lo podamos hacer. Pero acá nadie cobra por hablar de Dios. Yo tengo mi trabajo, el grupo íntimo, colaboradores, cada persona en diferentes lugares del mundo, que ya está haciendo esto, estamos en más de 40 países, tenemos 150 mil seguidores. Cada persona lo hace sin dinero por medio. Yo lo hago por amor. Yo jamás puedo llegar a cobrar para regalarles a ustedes lo que Dios me regaló a mí. Pero dice, y soy consciente, y agradezco que hay personas que nos ayudan para que nos movilicemos y podamos llevar a cabo esta tarea. Bien. ¿Saben qué es? Es una rueda de amor, digo yo. Porque para poder trabajar con Dios necesita mucho amor en tu corazón. Y cuando alguien te ayuda, lo hace realmente por amor. Totalmente. Bueno, Karina, la verdad que esto abre el panorama para mucha gente, ¿no? Que seguramente está del otro lado, ahí escuchando, que está pasando por alguna situación seguramente compleja y quiera participar, ¿no? ¿Qué tipo por ahí de sanación se emplea en esta oportunidad? Digo, más bien algo físico, algo emocional. Mira, nosotros cuando oramos por otra persona, primero venimos antes de una reunión, días enteros de oración nosotros, para ese día, porque es todo espiritual. El Espíritu Santo empieza a actuar y hace cosas extraordinarias. A la persona físicamente no se le hace nada, simplemente oramos por esa persona. No se toca, no, nada. Oramos por esa persona y el Señor empieza a actuar. Hay mucha sanidad en cuanto al corazón, a las heridas, a las emociones, personas que llegan con falta de perdón. Quien no tiene una circunstancia de vida que tenga que perdonar y no puede perdonar, le ayudamos a esto. Hay personas que reciben sanidad física al instante, como digo yo, los milagros al instante. Y hay personas que a las semanas me dicen, cari, tenemos un poquito el don de visión desarrollada. Entonces el Señor nos muestra cosas cuando quiere que esa persona sane. Entonces por ahí yo le digo, mira, te va a suceder esto, esto y esto en una semana. Y a la semana, a los dos días me dicen, cariño, no puedo creer, ya me pasó. Entonces el Señor actúa, cuando tenemos a la persona enfrente, Dios actúa conforme a su voluntad, mostrando lo que el otro tiene que sanar y nos regala las herramientas necesarias para que se sane. Obviamente que no todo el mundo se sana, porque parte de nuestra fe, la fe que Carina tiene, la fe que ustedes tienen, la fe que las personas van a buscar, la sanidad. Pero el resto es parte de la voluntad y de lo que Dios quiere. Por eso le pedimos a Dios, cariño, que oramos por alguien, que sea su voluntad sobre esta persona. Y ahí es donde Dios actúa. Cari, qué interesante todo esto que nos estás diciendo. Así que vamos a hacer la invitación a todas aquellas personas que estén atravesando alguna enfermedad o alguna situación problemática también que se quieran acercar. Sabes que hay un mal generalizado en el mundo, que es la depresión, el ataque de pánico, el ataque de ansiedad, la mentalidad de suicidio, la gente que no tiene ganas de vivir. Y la mayoría o muchos salen muy renovados de estas reuniones porque el señor realmente toca los corazones. Bien. Cari, bueno, volveme a decir en dónde vas a estar dando esta charla, dónde va a ser. Este es el primer encuentro en Villa, ¿verdad? Sí, en Villa Rosario es el primero de muchos la encuentro va a ser. Y el señor va a actuar grandemente en Villa Rosario, no tengo ninguna duda. Ninguna duda. El encuentro va a ser el 6 de mayo. Bien. A las... estoy buscando la publicidad. 19 horas. 19 horas en la calle Corrientes, 63, del barrio Las Calles. Bien. Cari, ¿las personas que quieran asistir tienen que hacer alguna inscripción previa? Nada. Absolutamente nada. No se permite comida, no se permite bebida, porque hay mucho movimiento espiritual. Solamente lo que quieras llevar, puedes llevar una botellita de agua mineral, nada más. Bien. Bien. Perfecto. Carina, ¿están todos más que invitados entonces a lo que va a ser este encuentro el próximo sábado? Sí. El próximo no, el otro. El otro, el otro, el 6. Chicos, los espero a ustedes, los esperamos con mucho amor. Es más, de Córdoba viajamos, tenemos un grupo íntimo de colaboradores, y viajamos juntos a dar la reunión, somos varios los que vamos a ir. Bien. Muy bien. Bueno, Cari, te mandamos un beso enorme, nos veremos el fin de semana. Gracias, que Dios los bendiga y gracias por darnos este espacio, esta oportunidad. Bien, te mandamos un beso enorme, Cari. Mil gracias, ¿eh? Bueno, hecha la invitación para esta reunión de Sanidad y, bueno, me lo sacaron justo, Sanidad y Milagros en Villa del Rosario. Quedan todos invitados, ahí nos hacía la invitación, gracias Dani. Ahí nos hacían la invitación, sábado 6, 19 horas, calle Corrientes 63, barrio Lasalle. Bueno, quedan todos invitados, ahí a este momento de rezo y de encuentro.